Nos metemos ahora sí de lleno con todo lo que tiene que ver con esta guerra Rusia-Ucrania, así con detalles minuciosos y ahora vamos a ver drones kamikaze, ¿sí? Un nuevo kamikaze desconocido que destruye un equipo enemigo. Las imágenes son impresionantes. Con el primer golpe, ¿no?, de este dron frente a las ruedas, el vehículo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedó inmovilizado. Y con el segundo golpe, finalmente, fue rematado. Seguimos actualizando la información del conflicto por parte de Rusia y Ucrania. Hoy, combatientes del batallón de artillería de buses autopropulsados de la 9ª Brigada ubicaron el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Ucrania en una de las casas de Pervo Maiscoye, esto en dirección a Donetsk, y le disparó fuego de artillería con un obús D-20 de calibre de 152 milímetros. Y así, entonces, son las imágenes que le compartimos a usted para actualizar esta información. Un lancet destruyó una moderna estación de radar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un misil impacta junto a un taxi, esto en las calles de Kiev. La cámara de un auto captura, ¿no? Este momento preciso en que una parte del misil cae junto a un automóvil que circula por la calle Kiev, mientras Rusia lanza un ataque contra la capital de Ucrania. ¡Bajoy! ¡Bajoy! ¡Pan! ¡Pan! Y atención con el siguiente material audiovisual. Ahí estamos mostrando un momento en el que un tanque blindado ruso T-90 es blindado en pedazos por soldados ucranianos. A ver, ahí lo reiteramos para que usted pueda observarlo de cerca. Además, se escucha cómo celebran justamente la destrucción de este tanque. ¡Bajoy! ¡Bajoy! Otro tipo de imágenes de destrucción, pero de un depósito de municiones. Esto también perteneciente al ejército ruso. ¡Bajoy! 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 ¡Bajoy!